de la ciudad de México. Uno de los factores más importantes en el encuentro de pareja, el matrimonio, el noviazgo, qué sé yo, cualquiera sea la figura que tengamos en mente, es la sexualidad. Y siempre nos ha parecido un misterio y no lo hemos sabido realmente culturalmente asumir como debería ser. Ese encuentro físico de la pareja, que no ha de ser solo físico, si queremos vivir a plenitud lo que la sexualidad nos promete. Algo así como el cielo, hablando en plata blanca. Porque si es solo desde el lado físico, tal vez nos conduzca a otra cosa, al infierno, a la oscuridad. Porque la sexualidad bien vivida ha de ser también espiritual. Y se diría que más espiritual que físico. Partir de lo espiritual para llegar a lo físico. ¿Qué sé yo? El comentario es porque vamos a hablar esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Empezando semana. De la sexualidad y el tantra. Tantra o tantrismo que en sánscrito puede significar tejido, urdimbre, búsqueda, exploración. Y que resulta bastante interesante para nosotros que culturalmente no hemos sido muy afortunados. Con la mirada que hemos tenido frente a la sexualidad. Esto se opone radicalmente a lo que conocemos como lujuria, pornografía, todo esto. Es todo lo contrario y quien creyera, pero es lo que realmente nos promete la plenitud. Esto es Parigüeleando con vos. Ese es el tema. Sean todos bienvenidos. Feliz semana, feliz lunes. Aquí nos veremos durante toda esta semana. Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes para todos. Y también feliz inicio de semana. Sí, señor. Vamos a hablar de sexo tántrico. Normalmente cuando nos preguntan por sexo pensamos solamente en la penetración. Pero hay muchísimo más que eso. Hay una conexión con el alma. Esa conexión se puede trabajar por medio de la meditación y de la respiración. De eso vamos a aprender. Miren, a veces nos preguntamos cuando ya no podemos tener una erección, los hombres, cuando ya no podemos lubricar las mujeres. ¿Qué pasa entonces con nuestra sexualidad? Yo creo que aquí hay un tema bien bonito para explorar. hacerle también entender a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, que la sexualidad no es solamente un momento de placer o de reproducción, como se dice también en muchas religiones o en muchas culturas. La sexualidad es algo bello, donde nos comunicamos, donde nos contactamos de corazón a corazón con la otra alma. Entonces, es un aspecto muy bonito que vamos a trabajar hoy y esperamos que les guste muchísimo. Pero no vamos a empezar a hablar de sexo tántrico sin antes escucharlas. Luis Efemérides. Luis. Efemérides, Natalia. 23 de julio. Hoy es 23 de julio de 2018. Ese día, pero de 1829, un inventor estadounidense, William Austin Byrd, patentó el tipógrafo. El tipógrafo es una técnica que consiste en lingotes en alto relieve para imprimir. De eso vivieron durante muchos años los periódicos. Ahí me tocó ver esa técnica en el diario El Colombiano, cuando estudiaba periodismo. De la tipografía. Bien, en 1961, 23 de julio, fue fundado en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recordemos esa época tan opuesta a lo que es ahora y lo que está sucediendo en Nicaragua. A propósito, pues, del Frente Sandinista. En 1962, el 23 de julio, se realizó la primera transmisión televisiva de Europa a América vía satélite. Progresaba, ya demostraba grandes pasos la televisión. En 1973, el 23 de julio, en Bogotá, se produjo un gran incendio en el edificio Avianca, que era el más alto de la ciudad en ese momento. Murieron cuatro personas y más de 60 heridas graves. Recuerdo que eso se convirtió en un espectáculo de televisión del momento. En 1979, el 23 de julio, un maremoto causó la muerte de más de 500 personas en Indonesia. En 1979, hace poco. En 1860, nació José María Vargas Vila, un escritor colombiano. No Vargas Vil, sino José María Vargas Vila. Fue muy perseguido, anatematizado, criticado, prohibido. Libros como Ibis, Aura o las Violetas y otros. José María Vargas Vila. En 1957, falleció Domenico Scarlatti, uno de los compositores de los músicos italianos más reconocidos. Se conoce de él numerosas sonatas y porque interpretaba a la perfección el clavicembalo, que ya casi ni se usa. Era un instrumento muy parecido al piano, pero que era de cuerdas más cercano al arpa o a la guitarra. En 2002, el 23 de julio, falleció Alberto Castillo, un cantante reconocido, muy reconocido de tango. También fue médico y actor argentino, Alberto Castillo. Ahí tiene, señores. Natalia. Muchas gracias, Luis. Vamos a hablar entonces sobre sexo tántrico con María Lucía Tarazona. Ella es facilitadora tántrica, pero también es periodista. Trabajó para la revista Semana como coordinadora de informes especiales. Ahora trabaja también para la revista Soho como columnista. María Lucía, muy buenas tardes. Pari, veleando con vos. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Luis Alirio. Muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Antes de empezar hablando de qué es el sexo tántrico, sí nos gustaría saber por qué una periodista que trabaja en una revista como Semana, informes semanales, quincenales de la actualidad, cambia su vida para empezar a hablar del sexo tántrico. Bueno, en el momento en que tomé un taller de tantra, digamos que mi vida profesional paradójicamente estaba en una cúspide. Después de mi recorrido por la revista Semana, que fue mi gran escuela como periodista, estuve ahí desde que fui practicante hasta, bueno, después ingresar inesperadamente a la parte comercial. Estuve más o menos entre seis y siete años. Luego decido fundar mi propia empresa, en donde asesoraba a muchos clientes empresariales en toda la parte estratégica de comunicaciones y relaciones públicas. Y aunque todo lo que yo creía que iba a alcanzar, que concebimos los seres humanos como éxito profesional, cuando todo eso llegó, sentía que todavía me hacían falta muchas cosas. De alguna manera, sí tenía muchas satisfacciones, toda mi carrera me trajo muchísimas alegrías, pero yo no sentía plenitud en mi vida, no sentía plenitud en mi alma. Y sobre todo me di cuenta que no tenía balance, porque el 99% del tiempo estaba trabajando. Y ahí entro a un taller de tantra y, bueno, básicamente me cambia la vida. Es increíble pensar cómo un fin de semana te puede cambiar la vida, pero así fue. Y sentí un llamado muy profundo de poder llevarle este mensaje al mundo, porque me pregunté cómo era posible que incluso desde la adolescencia nos hayan privado, siento yo de una información tan valiosa y que podría llegar a cambiar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y fue ahí cuando decidí comenzar a estudiar y a prepararme a través de una escuela que está en California. De hecho, hay muchísimas escuelas allá afuera. Y bueno, decidí reinventarme. No, me hace pensar en que es que cuando uno es periodista político, económico, deportivo, cultural, como lo llame, a veces siente uno ese enorme vacío de uno no poder acercarse lo más que pueda a la verdad y a enseñar. El periodista es educador, para bien o para mal, pero es educador, ¿cierto? Entonces, encuentra uno que aporta muchísimo más a la gente, por ejemplo, dedicándose como periodista al tema de la familia, por decir, por poner un ejemplo, o al tema de la paz específicamente, ¿cierto? Entonces, ya lo que uno hable de política o de economía es mucho más llevadero hacia ese, ¿cómo se llama? Ideal humano de tener paz. Entonces, lo suyo es el ideal humano de tener felicidad. Por medio del sexo táctrico. Y de pronto, encuentra un camino por medio del cual a veces lo que menos encontramos es eso, la felicidad, ¿no? Pues has dicho algo maravilloso, y es que yo pienso que si yo no tuviera la formación periodística, y ahora entiendo cómo en realidad todo sucede de manera perfecta, pues creo que yo no podría transmitir este mensaje en los formatos que hoy lo hago y de la manera con la que hoy lo hago. Pero sí, es una labor pedagógica. Entonces, frente a todos estos mitos y carajadas que tenemos frente a la sexualidad, yo creo que merece esa palabra realmente. ¿Qué es el tantra o tantrismo? Bueno, el tantra, como tú lo dijiste, es un tejido, pero ante todo es una ciencia milenaria. ¿Y por qué podemos hablar de ciencia? Porque es un conjunto de técnicas que cuando yo las repito, me llevan a obtener el mismo resultado. Cuando yo puedo obtener el mismo resultado varias veces, puedo hablar de un método. Entonces, por eso yo le llamo una tecnología de avanzada. Es una tecnología de punta que trabaja básicamente con todos los cuerpos que nos conforman. Tenemos un cuerpo físico, que es el que normalmente vemos a través de los sentidos, pero también tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y todos estos cuerpos son los que conforman básicamente mi estado del ser. El tantra, a través de estas técnicas milenarias, lo que hace es trabajar con todos los cuerpos para poder llegar a un estado de plenitud. Y haz de cuenta que esto es como una biblioteca gigante que tiene muchos tomos de sabiduría, donde el 20% de esos tomos está dedicado a la sexualidad tántrica. Pero ¿por qué, curiosamente, el tantra se asocia únicamente y exclusivamente con sexualidad? Porque es quizás el único camino espiritual que tiene un apartado o un capítulo muy especial dedicado a la sexualidad. El tantra abraza todo, abraza toda nuestra fisicalidad y toda nuestra espiritualidad. Los demás caminos normalmente lo que hacen es desdeñar el cuerpo. De alguna manera son caminos a setas, donde resaltan la parte espiritual, pero dejan de un lado el cuerpo. El tantra te dice abraza incluso la adversidad, porque en la adversidad puedes encontrar regalos maravillosos. Entonces, la idea es no excluir y abrazar tu cuerpo, porque en la medida en que tú aceptes tu cuerpo y lo desmitifiques, vas a poder llegar a tu divinidad. María Lucía, nos queda un minutico para que nos vamos ya para un corte de mensajes institucionales. En un minutico, contanos. Primero, uno se debe amar uno mismo para poder entregarse a otra pareja. ¿Ese es uno de los principios del tantra o estoy confundida? Sí, digamos que esa es la regla de oro en general. Es imposible dar algo que yo no tengo. Si yo realmente no me acepto y me abrazo como soy, con toda mi oscuridad y con toda mi luz, porque estamos compuestos de esto, somos humanos, pero también tenemos una chispa divina. Si yo no logro aceptarme, no logro transformar eso que hoy yo quisiera cambiar, la única manera de poder transformar algo es primero identificándolo, sabiendo que lo tengo, abrazándolo y después integrándolo. Bien, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de sexo tántrico. Cuando tenemos un encuentro sexual, no solamente estamos hablando de penetración, estamos hablando de complementarnos cuerpo, mente, alma. Vamos a aprender más después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Sexualidad y Tantra. Estamos conversando de ese tema hoy aquí en Parigüeleando con vos, mirándolo como una posibilidad de lograr la plenitud en algo que todos vivimos y que es cotidiano en pareja, cuando hay vida en pareja. Y que por ignorarlo, pues caemos a veces en todo lo contrario, en la infelicidad y bueno, tantas cosas que pueden decirse de eso. Le provoca tinto. Claro que sí. Y más de aquí de esta tierra. Y más de esta tierra. Cafetera. Bueno, yo voy a servirle un tintico mientras Natalia sigue con las preguntas. Sí, estábamos contando aquí que cuando vamos a tener entonces una relación sexual con otra persona, es complicado a veces porque no todo el mundo va a saber de este tema. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno antes de tener la relación? Empezar a hablar, contarle cómo le comunica a uno a esa pareja que de pronto es escéptica para que empecemos a entender la sexualidad como no, venga, tomémonos unos tragos, chao dele y seguimos caminando o más bien como un encuentro muy amoroso, no solo como decíamos ahora, entre dos almas. ¿Cómo sería esa comunicación pre, antes del encuentro sexual? Así es, bueno, tú lo has dicho, para que dos personas estén en la misma sintonía, el sexo tántrico tiene, digamos que, varias características diferentes, te puedo nombrar algunas. En el sexo tántrico, por ejemplo, a diferencia del sexo tradicional, todos los músculos están muy relajados. En el sexo tradicional hay mucha tensión en la parte pélvica y se caracteriza por muchísima fricción. En el sexo tántrico todo es relajado, entendiendo que la energía solo puede circular en un cuerpo relajado. La respiración no es entrecortada, es una respiración, normalmente es una respiración jadeante, ¿no es cierto? Aquí la respiración es muy suave, muy tranquila, lo cual va a dar mayor tiempo. Un encuentro sexual tradicional, el promedio mundial está entre 10 y 15 minutos, esto es increíble de creer, pero es así. En el sexo tántrico puede durar de una hora a tres horas. Y ahora te voy a explicar por qué. Hay una gran diferencia entre los orgasmos. Pero adicionalmente, lo que hacemos en el sexo tántrico, en vez de dejar toda la energía en nuestros genitales, nosotros nos valemos de una respiración que circula toda la energía por todo el cuerpo. Normalmente, cuando los hombres se eyaculan, y Luis Alirio me corrige si estoy equivocada, cuando ustedes los hombres se eyaculan, pierden energía y terminan muy cansados. Por eso es que después de una relación sexual, el hombre quiere voltearse y quedarse dormido. Pero aquí yo le pregunto antes de que Luis nos conteste, porque está tomando el tintico. Hay un mito, que en el sexo tántrico, o sea, no se puede tener orgasmo para los hombres, para que puedan aguantar más y poder tener una relación más placentera. Pero en la mujer también, o a la mujer lo que le piden es que tenga varios orgasmos en estas tres horas. No es cierto. No es cierto, es un mito todo lo que estoy hablando. Todo es un mito, sí. Y ahí también le puede contestar. No, es verdad. Sí. Y en ese sentido, yo he pensado, por ejemplo, que a veces muchas mujeres se quejan de que por qué a ellas la naturaleza las puso a tener hijos. Todo lo que implica eso, la gestación nueve meses, el dolor del parto, todo eso. Sin embargo, las dotó de una posibilidad enorme que no tenemos los hombres. Y es que después del coito, después del orgasmo, la eyaculación, viene un bajón tremendo. Es como una muerte. Y no se quiere nada más. Ni acariciar, ni nada, ni saber nada. Así es. Por eso una vez, yo me recuerdo una vez en una, en una, una psicóloga nos explicaba, no me acuerdo, era como ese tipo de trabajos que hacen y que programan las empresas. Y sobre sexualidad. Y ella hablaba, pues, de cosas y componía el ejemplo de una señora que le decía, sí, doctora, pero yo cómo hago para hacer eso que usted está diciendo, si es que mi marido, vea, cuando él viene, llega y se acuesta conmigo y ya, y chao, y después se demora mucho para recapacitar. Recapacitar. Ese es el, eso es, ¿cierto? Eso de lo que tú estás hablando. las mujeres recapacitan ahí mismo. Inmediatamente, sí. Eso se llama periodo refractario, que es el periodo en el que el hombre tiene que descansar para poder recuperar energía y volver a tener una erección y continuar con la relación sexual. Imagínate que esa posibilidad la tienes tú, esa posibilidad que tú has pensado que solamente es de las mujeres, en realidad no es así. El hombre, en su naturaleza, es multiorgásmico. Lo que aprendemos a través del tantra es a separar el orgasmo de la eyaculación. Óigase bien, cuando un hombre eyacula, no necesariamente tiene que tener un orgasmo. Cuando el hombre, a través de unos ejercicios especiales, logra separar estas dos cosas, puede tener muchos orgasmos sin eyacular. Para el tantra, la eyaculación es una semilla de luz sagrada, es una semilla muy importante de energía del hombre. Cada vez que el hombre está botando esta semilla de luz, está perdiendo energía y no solamente eso, se está envejeciendo y está perdiendo vitalidad. Entonces, lo que hacemos a través de técnicas muy especializadas es que el hombre aprenda a tener sus orgasmos sin eyacular. y esto le va a dar la posibilidad a él de poder seguir igual que la mujer. Porque hay muchas mujeres que hemos crecido o nos han educado con tanto tabú que tenemos vergüenza y culpa acerca de nuestros cuerpos. Y eso hace que la mujer no pueda fluir y relajarse y por consiguiente que no pueda tener orgasmos. Entonces, el índice de mujeres que no han podido tener un orgasmo en su vida es de 40%. Imagínate, eso es un índice muy alto. Y esto se debe a muchísimos patrones con los cuales hemos crecido cultural y socialmente. Pero cuando el hombre aprende esto y la mujer también, entonces, se pueden tener oleadas orgásmicas y eso significa que tú un orgasmo lo puedes sentir desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. nosotros lo que conocemos hasta ahora son orgasmos genitales. Son orgasmos que se alojan en la pelvis y en tantra lo conocemos como un estornudo sexual porque dura muy poquito. Pero imagínense eso que dura tan poquito, ¿cómo lo perseguimos? ¿Por qué estamos tan deseosos de llegar a este momento que muchos le llaman la petite mort? Porque ese momento de éxtasis nos recuerda a nuestro verdadero hogar, a la unión con la divinidad. Ese momento es tan placentero, es tan poderoso que tú no puedes pensar. Realmente no existe otra cosa en ese instante. Es el momento de no mente. Es la verdadera meditación. Es la verdadera meditación. Entonces, en el sexo tántrico lo que hacemos es realmente entrar en comunión con nuestra divinidad y experimentar ese éxtasis por oleadas prolongadas. Y esto lo que genera son periodos prolongados de oxitocina, que es la hormona conocida como la hormona de la felicidad. María Lucía, entonces empezamos... Discúlpeme, Luis. Empezamos... Vamos a empezar a poner esto como más práctico para que lo entendamos. De pronto, entender algunos ejercicios con los que podamos avanzar, con los que los televidentes empiecen a entender un poco de una manera más práctica. Lo primero, entonces, es comunicarle... Bueno, lo primero, amarnos nosotros mismos, aceptarnos, porque para las mujeres es muy difícil cuando nos desnudamos ante un hombre y vemos que es que el abdomen no está como la última modelo de moda o como es muy difícil para la mujer. A un hombre, el cuerpo se le acepta más fácil. Entonces, aceptarnos. Luego, entablar esa comunicación con el otro para saber que esa sexualidad se va a empezar a explorar de una manera diferente. Ya digamos que un tercer paso. Estamos desnudos, sabemos que vamos a tener una relación sexual. Díganos los pasos qué debemos hacer o cómo podemos empezar una relación tántrica. No, pues que para uno dar esos pasos tiene que empezar por vencer los arquetipos. Lo que tú mencionaste de no se acepta porque tiene barriga o porque tiene no sé qué estrías y esas cosas. Es decir, primero hay que ignorar eso. ¿Y cómo vamos a hacer culturalmente para ignorar cuando la publicidad y la venta de arquetipos de belleza nos ha hecho tanto daño? Así es, tenemos un modelo estético de belleza que además si tú te pones a dar cuenta a medida que pasan las eras y las décadas va cambiando. Entonces nos damos cuenta que eso es completamente relativo, los cánones de belleza son relativos. Sin embargo, pues tú lo has dicho también, hay muchísima influencia de la publicidad. La única manera de poder, yo no diría porque no es fácil ignorar, porque cuando tú ignoras sigue estando ahí. La única manera de poder como realmente aceptar realmente no estar pendiente de eso es tener un profundo cambio interior y es hacer un viaje que parece un viaje muy corto en términos de centímetros y es hacer un viaje de aquí a acá. Se requieren más o menos siete o diez centímetros, pero es un viaje que cambia toda tu vida, es invertir desde donde estamos actuando, es volver al corazón, es volvernos maestros de la mente y discípulos del corazón. Cuando yo vuelvo a conectar con mi corazón todo cambia, todo de un momento a otro se aclara porque la mente es lo que genera ruido, la mente es lo que genera dualidad y calificación. Mientras yo permanezca en mi mente siempre voy a emitir juicios como bueno, malo, bonito, feo, ¿sí? Cuando yo estoy en el espacio del corazón puedo ver la belleza que tienes en ti al mismo tiempo que reconozco la belleza que hay en mí y cada ser es único y irrepetible y con todo lo que es tiene una belleza majestuosa. Entonces, yo diría que es ese viaje el que hay que hacer que por supuesto hace parte del camino tántrico y es la conexión desde el corazón. Tú me preguntabas ahorita, bueno, ¿cómo son los pasos? Sí, exacto. Entonces, para ser un poco más prácticos, bueno, esto es muy difícil explicarlo, digamos, en una entrevista hay que experimentarlo pero sí te puedo decir que siempre hay un ritual. Normalmente la persona se baña en un acto de purificar o de limpiar su templo porque consideramos nuestro cuerpo como un templo sagrado y vamos a tener un encuentro con otro ser que es un dios o una diosa. Cuando yo voy a encontrarme con la divinidad, con la otredad, entonces trato de presentarme de una manera que lo honre y que me honre a mí misma. Voy a a preparar todo el espacio tal vez con velas, con aromas, con flores, voy a darle ese toque de sacralidad así como cuando yo le pongo flores a un altar a la virgen o a cualquier santo, esto es básicamente lo mismo, voy a darle reverencia a este acto y voy a hacerlo especial y después comienzan los dos a respirar. Muy importante en el sexo tántrico es la presencia absoluta, se han dado cuenta que muchas veces estamos en una relación sexual pero estamos más pendientes de llegar al destino final y muchas veces por estar pendientes comenzamos a imaginarnos cosas para poder excitarnos, eso no es estar presente, el mayor regalo que tú le puedes dar a alguien es tu presencia absoluta y eso lo logramos a través del contacto visual prolongado, muchas veces tenemos relaciones y ni siquiera nos miramos a los ojos, eso crea una conexión muy profunda entre las dos almas y de una manera muy gradual o se hace de noche en plena oscuridad también aquí es como lo normal en nuestra cultura antioqueña no sé si en toda Colombia pero se habla siempre de eso de la sexualidad con la luz apagada o no sé si viene también de las películas entonces es prender esas luces es mirarnos al otro entonces voy resumiendo de lo que acaba de decir uno conectarnos con el aquí y el ahora dejar para otro día las cuentas bancarias la lista de mercado que tenemos que atender a los niños que el niño está llorando entonces momento para el aquí y ahora y segundo entonces también es se me escapa la palabra en este momento conectarse con el otro mirarse tener mirarse disponer de unos minutos entonces para mirarnos así es hacer todo un ritual y adicionalmente ya cuando la idea es que no llegues con una agenda ustedes se han dado cuenta que como que las personas ya saben cómo comienzan cómo se desarrolla y cómo termina es como un libreto entonces la idea es soltar el libreto es comenzar a sentir entendamos que el mayor órgano erógeno que hay en una mujer es toda la piel señores toda la piel entonces cuando yo comienzo a explorar ese universo yo me puedo perder horas en ese universo sin tener una agenda la voy a interrumpir porque hay que darle más tiempo a este órgano tan extenso como la piel entonces vamos a dejar esto para después para después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos a Pari hueleando con vos estás viendo Pari hueleando con vos esto es Pari hueleando con vos y hoy estamos hablando de la sexualidad y el tantra o el sexo tántrico déjeme que me acordé de una frase que incluso creo que es bíblica cuando me pregunto ahora que qué es lo que le pasa a los hombres cuando tienen una eyaculación y la frase dice después del coito referido a la eyaculación después del coito el hombre es un animal triste y a fe que sí es un animal triste y sería mejor no tenerlo no derramarse como dice la canción como dice Joan Manuel Serrat en una canción estaba usted hablando de los pasos y me pongo a pensar mire así como es como de contraproducente esa desesperación que hasta se rompe la ropa y eso es diuna y a lo que vinimos y tatatatata y cha qué tanto funciona en el tantra y para una sexualidad que busca la plenitud una programación entonces uno qué está haciendo ahí primero me baño después prendo las velas ahora pongo las flores después qué sigue ay cuál es el cuarto punto eso funciona realmente pues es que es una o se deben hacer las dos es como seguir un programa primer punto segundo tú estás tocando un punto muy importante digamos que esa es una manera de poder desconectar un poco a la persona de la mente y de una programación que ya viene como muy no sé no le damos sacralidad a la sexualidad realmente acuérdate que te dije la condición sine qua non si es estar en el corazón y cuando tú estás en el corazón en realidad no tienes que seguir ningún paso porque tu corazón te va a guiar y tu corazón sabe a dónde guiarte pero qué pasa estamos tan en la mente que normalmente necesitamos bueno cuénteme cómo hago cómo me aproximo a esto el proceso natural dentro de dentro del aprendizaje del tantra es el siguiente tú aprendes técnicas de hecho incorporar esas técnicas al principio no es fácil hay unas que son muy fáciles hay otras que requieren un entrenamiento cuál es la idea que tú practiques en solitario por eso a un taller la idea es que tú vayas solo si tienes pareja maravilloso pero este es un camino que tú lo comienzas solo porque en el momento en que tú integres la técnica te pasa como cuando tú aprendes a manejar ya no tienes que estar pensando si metes el cambio si pones el clutch porque eso ya se vuelve parte de ti y esa es la idea que podamos desaprender porque el cuerpo está muy condicionado a este drive de eyacular y quitarle ese condicionamiento no es fácil entonces cuando logras reaprender ya después no vas a tener que pensar ya vas a poder actuar libremente desde el corazón pero es un lugar que no habitamos y al principio se requieren digamos sugerimos siempre es una sugerencia nunca es desde el manual es una sugerencia para que te puedas conectar más como con ese momento como con esa sacralidad para el uso de esas técnicas no es que ella dijo ahora que el órgano más sensible en la mujer es toda la piel en el hombre también 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 las mujeres también tenemos en el hombre la atención a eso también y de hecho se ha dicho que el cerebro sí el derecho el cerebro es el órgano más poderoso el cerebro juega un papel muy importante pero yo diría que cuando tú te conectas desde el corazón todo lo sientes a flor de piel todo absolutamente todo cambia o sea realmente para que la sexualidad se convierta en algo sagrado en algo divino como ese regalo que nos fue dado se requieren para mí dos condiciones el amor y que esa persona se sienta segura y cuando digo segura no tiene nada que ver con compromiso con una institución con no es esa sensación de confianza y seguridad que yo le puedo transmitir al otro para que se pueda abrir para que se sienta acunado para que se sienta acogido y se sienta amado María Lucía y en esas técnicas que debemos trabajar día a día pues una de ellas es la respiración ¿por qué no nos enseñas algo que podamos hacer rápidamente en nuestras casas para que incluso cuando tengamos un encuentro sexual y así la otra persona no lo sepa pues nosotros estemos más preparados y más yo creo que al respirar al entender la respiración nos conectamos también más con el corazón cuerpo mente alma entonces eso nos va a ayudar mucho ¿por qué no nos explicas de pronto alguna técnica que podamos realizar en casa? claro que sí la respiración es el hilo que mantiene la vida o sea piénsalo de esta manera si dejas de respirar dejas de vivir la respiración es supremamente importante en Oriente imagínate que nosotros desde que comenzamos a crecer nos desconectaron con la respiración completa si tú ves a un bebé un bebé respira siempre desde la barriga y es la respiración perfecta nosotros comenzamos a respirar desde el tórax es una respiración torácica es entrecortada y eso lo que envía son señales al cerebro que lo mantienen en alerta porque no es con natural respirar así entonces para volver a aprender a respirar tenemos que involucrar todos los músculos todo lo que es el abdomen el diafragma las clavículas los pulmones incluso los hombros todo toda esta parte y vamos a poder llevar más oxígeno y también vamos a poder alcalinizar el cuerpo y eso lo lleva a estados altos de relajación una técnica muy sencilla tú te puedes sentar donde estás lo más importante es que mantengas la columna vertebral recta porque la columna es lo que nos conecta con la tierra y con el cielo entonces la columna está muy recta cierras tus ojos y vas a dibujar una sonrisa en tu rostro así le llamamos la sonrisa de Mona Lisa cuando nosotros sonreímos se abre un portal si ustedes tocan la hendidura que está en la base de la escápula del cerebro o sea del cerebro ahí hay una hendidura si ustedes hacen así se mueve si si ves que se mueve hay un músculo ahí que se mueve ese se llama como muerta porque no se me está moviendo la estoy cogiendo más hazlo más durito haz como así sí señora si le hago durito bueno entonces ahí hay un musculito que se abre ahí hay un punto energético muy importante que se llama la boca de Dios Brahma en sánscrito cuando yo abro la boca de Dios va a entrar más energía a mi cuerpo entonces una técnica muy sencilla es cierro mis ojos sonrío y comienzo a inhalar y a exhalar y vas a hacer conciencia de que con cada inhalación vas a involucrar todos estos músculos y exhalando sonriendo eso lo puedes hacer por tres minutos cuando abras tus ojos te vas a dar cuenta que te vas a sentir muy tranquilo muy relajado y es porque este es un punto que tiene un portal energético que cuando yo lo abro entra más energía de ahí por eso la sonrisa es tan poderosa mire usted mire usted ahora mencionó que que el sexo tántrico puede durar tres horas yo estoy convencido de que puede durar toda una tarde y parte de la noche si no toda para lograr eso habría que hacer un lavado cultural hasta ideológico además de estas técnicas de respiración porque es que ahora todo es tan de afán y sobre todo en esas materias por ahí nomás veía hay un meme de estos que mandan del tipo y la señora en la cama y entonces ella le pregunta ¿qué harías tú 120 minutos y acabar el mundo? él le dice te haría el amor y ella le dice ¿y en los otros 19 minutos? hay que empezar es que sí estamos muy mal mal sí realmente es todo un cambio de paradigma yo diría es un cambio paradigmático y es un reentrenamiento es volver a aprender pero eso es maravilloso yo digo que a medida que vamos creciendo tenemos que hacer un proceso que se llama desaprender es como arrojar muchos condicionamientos mentales y abrirnos a experimentar siempre le digo a la gente no me creas nada de lo que te digo solamente ábrete a la experiencia experimentalo por ti mismo y verifícalo el problema Luis Alirio es que muchas veces ni siquiera nos damos la oportunidad a abrir la mente porque como estamos tan condicionados a una cosa así muchas veces el ser humano prefiere sufrir pero permanecer en un sitio conocido en vez de arriesgarse hacia la incertidumbre y hacia lo que no conoce porque por lo menos está dentro de tu zona de confort esto te expande los límites esto te va a sacar de tu zona de confort pero cuando ya logras pasar al otro lado es maravilloso porque porque te das cuenta que es todo un universo de posibilidades es realmente una conexión muy profunda bueno María Lucía que más podemos hablar en el sexo tántrico de pronto hay otra parte que es la alimentación nos puede servir una buena alimentación a conectarnos más cuerpo mente y alma usted cree que eso también es importante en el sexo es súper importante de hecho ese es un proceso que va a suceder de manera orgánica y natural cuando tú entras en conexión con tu cuerpo tú comienzas a escuchar tu cuerpo realmente cada uno de nosotros tiene un reloj biológico diferente por eso cuando mandan dietas estandarizadas ejercicios estandarizadas yo pienso que a algunas personas les funciona y a otras personas no pienso que la inteligencia del cuerpo es infinita tu cuerpo sabe exactamente cuántas horas de sueño necesita qué debe comer lo que debemos hacer es estar suficientemente atentos a escuchar porque muchas veces nos cae mal algo pero no sabemos qué nos cae mal entonces cuando entras en esta comunicación con tu cuerpo tú lentamente vas a ir modificando tu dieta y tu alimentación porque tu propio cuerpo te va a decir qué te cae bien y qué no te cae bien y poco a poco sin resistencia sin esfuerzo porque eso es desde el control tengo que eliminar los carbohidratos eso poco a poco lo vas dejando y es un proceso como de purificación y en la sexualidad también va a empezar a entender uno qué pareja le cae bien qué pareja le cae mal también puede haber esa experiencia después del sexo tántrico totalmente de hecho cuando yo logro el matrimonio más importante que hay que hacer es el matrimonio interior nosotros normalmente estamos buscando siempre cómo comprometernos afuera con alguien que está afuera el que está afuera siempre es un espejo de lo que hay en mi interior cuando yo logro completarme a mí mismo desde adentro y logro poner en balance mi femenino y mi masculino porque esas dos energías están en cada uno de nosotros independientemente del género de que seamos hombre o mujer cuando esas dos energías están en balance yo logro el matrimonio interior y en el momento en que yo entro en balance automáticamente comienzo a atraer en mi vida seres que están en balance entonces recuerda que cuando tú atraes a alguien que no está en balance te está mostrando en el fondo que tú no estás en balance pero siempre tiendo a señalar hacia afuera y eso lo que me está mostrando es que tengo que trabajar en mi interior es una oportunidad para trabajarse aceptarnos aprender a amarnos conocer al otro comunicarneos todo esto es parte del sexo tántrico de eso estamos parigüeleando hoy ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con voz estamos hablando de sexo tántrico sexualidad y tantra hoy aquí en parigüeleando con voz maría lucía uno la escucha la verdad yo por lo menos me imagino algo maravilloso que de verdad puede uno lograr la plenitud con ese otro ser cierto y me pregunto si ese puede ser el camino de la felicidad en este aspecto ¿por qué nos niegan eso desde cuando somos niños? y lo que ocurre es todo lo contrario porque es que yo me estoy acordando en este momento del terror a irme para el infierno que yo le tenía al sexo porque me lo hicieron ver así si no me zafo de ahí le decían eso es cochino si no me zafo de ahí ahí me quedo ¿por qué cree usted que nos niegan como esa posibilidad de verlo como se ve desde lo que usted nos está diciendo? tú estás tocando un punto que es muy triste porque realmente se nos ha desarraigado del regalo divino más importante que tenemos porque esta es la energía una de las energías más poderosas es la energía de la creación a través de la sexualidad se crea una nueva vida es la energía de la vida y es básicamente porque pues al sistema no le interesa seres autónomos ni conectados ni creativos cuando tú te conectas con tu sexualidad vuelves a conectarte con tu potencial creativo y entonces dejas de vivir por defecto y comienzas a vivir por diseño en una co-creación perfecta con Dios y con tu propia chispa divina porque entendemos que siempre hay una fuente universal que creó todo esto y cuando tú operas desde esa conciencia de co-creación tú puedes operar milagros el tema es que eso no está fuera está adentro cuando tú vuelves a recuperar esa chispa divina y esa ese poder te vuelves poderoso o sea dejas de ser manipulable dejas de 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 ser dominado básicamente bueno vamos a hablar entonces del taller porque ya aquí parigüeleamos una horita y se va muy rápido María Lucía entonces este tema necesitamos tres días yo creo que para trabajar contigo vas a tener un taller háblanos un poquito primero que todo cuándo va a ser y háblanos del taller en sí qué es lo que vamos a ver y te pregunto de una vez vamos desnudos o cómo es la cosa cómo nos preparamos para el taller bueno Natalia pues yo estoy muy contenta de poder traer esta experiencia magnífica para Medellín es la primera vez que estamos acá es del 25 al 26 de agosto a 40 minutos de Medellín en una alcoaldea maravillosa vengo invitada también por parte de Casa del Alma que realmente pues ha hecho que todo esto sea posible quiero darle un profundo agradecimiento a Alejandro Carvajal y bueno este es un taller experimental el tantra es algo que no se puede contar es algo que debes experimentar para que tú saques tus propias conclusiones no se requiere ir en pareja puedes ir solo de hecho es muy recomendable que lo hagas si tienes una pareja que vibra con esta información qué maravilla no hay que desnudarse y básicamente son dinámicas actividades algunas son en solitario otras son en pareja entendiendo que no van a haber parejas establecidas y hay otras actividades grupales trabajamos mucho con la liberación emocional del cuerpo con bloqueos energéticos bloqueos emocionales que están ahí que son los que no nos permiten cambiar patrones o cambiar situaciones en nuestra vida ¿a 40 minutos de Medellín dónde? es en un lugar que se llama Monte Helicón es un ecoloch una ecualdea Monte Helicón ¿pero en qué municipio? ¿eso es dónde? esto tendría que mandarles la información queda después la encontramos en casa de Santa Elena en Santa Elena debe ser en Santa Elena en Santa Elena igual toda la información también va a estar en Casa del Alma entonces continúen en estos minuticos contando qué es lo que va a pasar bueno vas a aprender muchas herramientas es como un kit de herramientas que te vas a poder llevar a casa para que te permitan practicar en solitario y también en las técnicas que puedes practicar en pareja básicamente se llama el punto cero del tantra porque vas a ir al centro del corazón es una experiencia que te toca profundamente el corazón y me atrevo a decirte que cambia tu vida cambia tu vida cambia la manera en que puedes percibir tu cuerpo tu ser tus relaciones y es una semilla que se siembra muy profunda y que comienza a cambiar la vida en la medida de que tú decidas practicar porque un cambio se puede hacer sostenible en la medida que tú todos los días lo vuelvas un hábito yo ahora concibo la meditación como una parte inherente de mi vida es como que no puedo dejar de comer no puedo dejar de dormir no puedo dejar de meditar la meditación es lo que me permite bajarle decibeles a la mente desconectarme de la mente y entrar en el espacio del corazón María Lucía muchísimas gracias por parigüelear con nosotros Luis de veras muchas gracias lo deja usted uno inquieto de veras me alegro muchísimo muchas gracias por la invitación y por allá los espero están invitados los dos muchas gracias bien muchas gracias de nuevo esto es parigüeleando con vos esta semana Colombia Moda y allá estará este programa con Natalia y Andrés desde mañana los esperamos esto es Telemedellín siempre con vos